amigos bienvenidos al canal yo soy jerry colector bienvenidos a este su canal preferido de aperturas y el día de hoy claro que si continuamos con temporal force continuamos con esta increíble colección que acaba de salir hace muy muy poquito última colección de pokemon el día de hoy traemos la segunda apertura y claro que si tenemos la tv del futuro recuerden que en el vídeo anterior los que pudieron verlo vayan a verlo la verdad muy muy buen vídeo abrimos la e tv del pasado y como pueden ver claro que si edición pokemon cn recuerden que estas de tv son un poquito más especiales o sea son más reducidas porque sólo se pueden adquirir en el pokemon cn y cuestan un poquito más cara pero bueno traen la peculiaridad que trae dos sobres de más también trae una carta especial que cuesta un poquito más que la promo normal así que nada chicos muy muy cajita del futuro la verdad muy muy bonita y nada vamos a ver si tenemos la fuente de que estuvimos en el en el vídeo anterior creo que sacamos como 45 y pero bueno sacamos alternativas sacamos unas nuevas expect así que nada chicos rápidamente voy a enseñarles el librito para las que no lo hayan visto por la repita si lo más importante por aquí tenemos la seis cartitas ahora muy muy bonita que son las mismas cartas de los alternativos por aquí los cuatro trenes alternativos destacando claro que si este a mortis con bicho con el gengar ahí y la bianca de bolso alternativa recuerde que sacamos la fular en el vídeo anterior vayan a verlo y bueno aquí tenemos las seis alternativas texturizadas serían las mejores cartas de la colección destacando esta de acá creo que es la guillin fire alternativo creo que una de las más caras aquí también tenemos los fular son los trenes fular muy muy bonito destacando el gengar ese y extra espectacular y la bianca de bolso que fue la que sacamos en la apertura anterior muy muy bonita también acá tenemos unos porque más fular seguimos por aquí chicos tenemos ya aquí las últimas fulares últimos cuatro y los artes alternativos no utilizados destacando claro que si ese gas link arte alternativo no utilizado que está muy muy bonito sin duda creo que hacer la máscara tenemos alguna por aquí tenemos por acá otras más muy muy bonita esta creo que fue la que sacamos en el vídeo anterior que son un monstruo como esta de aquí del lado excelente chicos y bueno por aquí al final tenemos a creo que es la parte aquí está las últimas alternativas y tenemos las nuevas y spec sacamos una de ellas creo que fue el primer cáncer pero bueno sin duda que andamos buscando es la master ball que es la más cara de todos así que nada chicos visto el vídeo rápidamente vamos a continuar vamos a continuar con la apertura no quiero perder mucho tiempo se me trajo esto acá qué pasó aquí está bueno empezamos por esto creo que sí lo de siempre los dados y marcadores de quemado veneno nada importante aquí tenemos el código recuerden primer comentario del vídeo se lleva el código requisito está suscrito al canal darle un buen lado al vídeo y primer comentario si llega el código recuerden los demás códigos también los estaré dando en los comentarios así que comenten denle un buen lado vídeo comenten que el código de americano de cualquier cosa y ahí están los los códigos en los comentarios aquí tenemos las fundas muy muy bonito y vamos a ver si encontramos las cartas promos por aquí tenemos una recuerde que son dos aquí está la otra perfecto aquí está las dos cartas promos chicos sin duda creo que las cartas promos la mejor sería ésta la tiranitar está excelente la otra es no me voy a tocar la otra pero el tiranitar es muy bonitos iron troc el tiranitar este del futuro y de aquí está lo que les decía chicos aquí está perfecto no lo encontraba como pueden ver está aquí dice el pokémon sén o sea esta cartica siempre se va a mantener por encima del precio de esta otra o sea ésta se va a tener prácticamente doble o el triple solamente por tener el sellito ese que dice pokémon sén es por eso yo siempre está todo abrir primero las tvs de pokémon sén es para tener esta carta y poder conservarla para el futuro porque sé que va a adquirir un mayor precio la ponemos por acá y bueno el otro son los marcadores que también son holográficos como la tv del pasado muy muy bonitos y nada chicos lo importante claro que sí serían los sobres 11 sobres igual que la apertura anterior estamos buscando por lo menos cuatro hit los ponemos por aquí ya lo contamos y nada rápidamente vamos a cerrar todo esto vamos a cerrar la tv y empezar la apertura chicos que es lo que estoy loco por empezar ya vamos buscando esos artes alternativos son seis más los cuatro de los traders o sea cualquiera que me salga estaría espectacular vamos a ver chicos tenemos 2 4 6 8 10 o sobrecito recuerde que esto es el tv de pokémon sén es para que no conozcan el tv de pokémon sén son 11 sobre 2 sobre más que lo normal y nada chicos primer sobre el día de hoy primer sobre el día de hoy chicos segunda apertura oye este día medio abierto y medio abierto chicos sé que no es falso porque pues viene directamente de pokémon así que bueno debe de sido algún error o algo pero nada espero que las cartas no vengan las cartas vienen bien chicos y nada primera apertura del día de hoy chicos tenemos al iten tenemos a chormis tenemos a del que ti tenemos a fire and ball en el cárcel a los vamos a ver chicos tenemos a sableye primera carta river segunda carta river un cutie fly y como última carta bueno incineror y ex primer sobre primer hit empezamos bien con una cartita y ex muy muy chicos incineror y ex rápidamente vamos a ponerla en su fundita y continuo chicos pero muy muy bien primer sobre primer hit así como gusta empezar chicos coger desde el principio pero bueno espero que sigan saliendo los hits y no paren ahí porque bueno siempre es mejor en veces empezar flojo y terminar fuerte si me tiene pero bueno esperemos que no esperemos que sacan unos cuantos hits vamos a ver ponemos el código por acá recuerden los códigos van a estar en los comentarios chicos comenten y ahí les estaré dejando los códigos vamos allá tenemos a para la fin tenemos a every tenemos a colosal primera carta river tenemos un de acá vamos a ver segunda carta arriba en un gol y como última carta bueno win this court holo bueno se venía venir se venía a venir primer sobrecito completamente vacío chicos y nada continuamos con otro más esto no para eso no trajo no trajo otros chicos buscando esas cartas alternativas código por acá recuerden los códigos en los comentarios siempre se lo voy a repetir y nada tenemos a cutie fly a tribu vamos a ver chicos tenemos a saúl vamos a ver tenemos a perilus jungle vamos tenemos a un fesan vamos a ver tenemos a grubin primera cartica river vamos a ver nada lican row segunda carta rivers y la última carta o un relican y casi se critican holo bueno otro forma completamente vacío chicos era lo que les decía o sea muy bien primer sobre primer hit pero mira ahora o sea completamente vacío nada que ver vamos a ver vamos a ver este código y ustedes para que lo pueden disfrutar ahí para el más rápido y vamos allá chicos tenemos a char jabut tenemos es luma tenemos a solo si vamos a ver tenemos heavy battle tenemos a miss energy tenemos a sandy show vamos allá tenemos a bell doom no las 10 chicos pero aquí en la posición de la primera carta rivers pueden venir las nuevas expect esas nuevas cartas rojitas que está saliendo viene en esta posición así que nada tenemos a bell doom tenemos a char jabut y nada fereligato fereligato holo que está pasando chicos donde están los y donde chicos donde están las especias a red las artes especiales alternativos donde están los y nada de nacho que es lo que está pasando vamos a ver otro sobrecito más tenemos a bonita tenemos a chatu tenemos a cotone a centis cora vamos a ver chicos para la fin every vamos a ver y ahí quiero que viene algo es si creo que es una alternativa a ver si creo que es una alternativa vamos a ver no tenemos a iron valia es river lo que es river no se ve chicos tremendo efe pensé que era alternativa pero es como un river es que parece holo de nada nada sobre vacío chicos nada sobre vacío el el spoiler más grande del mundo y nada que ver chicos que cuantos digamos ya cuatro sobre vacío que está pasando o sea yo espero que vengan todos los hits en los horas que quedan porque qué está pasando chicos vamos a darle un código ustedes a ver si por lo bien nada tenemos a plan bling girafari y tenemos a bien y tenemos a rápida vamos a ver volto vamos allá tenemos a trampa primera carta river vamos min chino arte alternativo chicos muy muy bonito sin duda estaba a mí es una de las mejores artes alternativos este min chino muy bonito de corte también chino y sin chino creo que es pero excelente chicos segundos y del día de hoy cántica alternativa y viene nada acompañado la cántica solo pero increíble chicos segundos y del día de hoy y tenemos una alternativa no texturizada muy muy bonita la verdad está bastante bastante bien la ponemos por aquí y continuamos chicos continuamos esto no para aunque al 5 sobra por delante en 5 sobre bueno 2 y estaría bien la verdad estaría bien un 2 un sobre con doble hit y algo más estaría bien para emparejar un poco pero bueno vamos a ver tenemos a tour to win tenemos a post china colosal vamos a ver chicos buster orden tenemos a screen tay vamos allá tenemos a bramblin no hay doble hit vamos a ver tenemos a germón y como última carta bueno mel metal o lo otro sobre completamente vacío está complicado sacar los 4 y vamos a ver si podemos llegar a 3 porque sacar 4 ya lo estoy viendo complicado estoy viendo complicado sacar 4 y la verdad así que nada vamos a ver si podemos sacar por lo menos 3 hit estaría bien tenemos a dream boom vamos a ver a reloj tenemos mucho el tenemos a simétric más complicado nombre la verdad tenemos a sauburn vamos a ver chicos tenemos a explore y dance no sé si estas cartas reverse o no vamos a ver no creo que no es lo que está normal creo que la primera carta river te diría este chip 3 segunda carta rivers no sí sí esta es la primera carta river pero esto es un river extraño chicos porque prácticamente no se ve la marca de la river si me entienden parece una carta hola una carta normal pero bueno nada o sea nada chicos nada sobre completamente vacío para qué quiero o no o sea no quiero esas cosas extrañas quiero y chicos quiero y donde están los y chicos nada que ver código para ustedes nada chicos sobre completamente vacío nada de y que está pasando chico que está pasando vamos a ver sableye iron valian rescue ball primera carta river un ruskru vamos a ver segunda carta river un crocanado y la última carta bueno coraidon y ex chicos creo que esta fue la misma que salió en el vídeo anterior coraidon y ex o sea con tantas cartas y ex y me dan cartas repetidas vaya para increíble chico usted se jita de hoy cartas y ex no lo que estamos buscando sin duda la apertura anterior fue mejor porque pues fueron más y tuvieron más calidad pero bueno vamos a ver chicos quedan dos horas para el final ojalá acá podamos sacar algún y más estaría bien alguna cartita fular codiguito para acá recuerden codiguitos los vamos a estar dando en los comentarios y nada tenemos a chatu tenemos a cotone a garmana tenemos a perilus yuge vamos a ver tenemos un fesan tenemos a centis core vamos a ver chicos primera carta river tenemos un chon mi vamos allá segunda carta river un museo y como última carta bueno coraidon holo nada 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 que ver último sobre hito chicos último sobre el día de hoy recuerden el próximo vídeo estaré trayendo la booster box de one piece one piece op 06 para todos es una cama que le guste buen pitch chicos vayan a ver lo que va a estar espectacular apertura aún no lo ha hecho cuando uno lo ha hecho pero bueno próximamente haré el vídeo y espero espero sacar una muy buena apertura así que nada último sobre el día de hoy aquí está la suerte echada o sea un hit más no viene nada más ojalá que sí chicos por por lo menos sacar 44 y 7 para la verdad una apertura bastante flojo un alternativo no tutorial pero un 2 y ex no sacamos xp no sacamos nada así que nada chicos ribonvi tenemos han timmer rasca vamos a ver primera carta river tenemos un roll y coli parece no ver nada vamos a ver nada si tú segunda carta river vamos y en chicos morty con bicho excelente trainer full art chicos último sobre y sacamos el último muy muy bien y vayan todos a suscribirse porque espectacular chicos aquí está el fular que andamos buscando entonces es lo promedio se está haciendo más o menos cuatro hip por cajita la apertura también sacamos cuatro y en este igual cuatro y una alternativa una fular más o menos que salió en la apertura anterior la verdad bastante bien centrada no la veo ningún daño bueno si de como puntico blanco aquí abajo no creo la verdad no creo que la voy a guardar para mí pero está muy muy bien tenemos a morty con bicho vamos a ver el precio no sé el precio la verdad pero bueno si vale la pena la estaré vendiendo si no bueno estaré conservando pero nada chicos aquí tenemos los cuatro hits del día de hoy dos cartigas y ex y bueno sin duda estas dos cartas serían los mejores hit de día de hoy el min chino alternativo y el mortis con bicho chicos y que nada un buena de canal chicos comenten para esos códigos suscríbanse completamente gratis y nada nosotros chicos gracias